Muy buenas Debexperto, en el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo probar tus aplicaciones en el teléfono físico, ese que llevas en el bolsillo. Nada de dispositivos virtuales como vimos el otro día, sino que vas a poder llevar tus creaciones contigo para mostrárselas a otras personas. Por tanto que hoy te voy a enseñar cómo configurar tu dispositivo de tal forma que cuando lo conectes a tu ordenador, Android Studio lo detecte y puedas lanzar las aplicaciones en él. Para ello lo primero que voy a hacer es moverme al teléfono y enseñarte cómo hay que configurarlo para que el ordenador pueda detectarlo. Luego lo vamos a conectar al ordenador mediante USB para finalmente lanzarlo desde Android Studio. Ya verás que es muy sencillo y que en pocos minutos lo vas a tener funcionando. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Pues empezamos. Lo que haríamos sería irnos a buscar la aplicación de ajustes y lo que tenemos que hacer es primero activar las opciones de desarrolladores. Para ello tenemos que irnos aquí a información del teléfono, al final del todo el número de compilación y pulsar un número de veces hasta que nos nos diga que ya somos desarrolladores. Para eso empezamos aquí a hacer clic, nos saldrá esta notificación y cuando acabamos nos dice que introduzcamos el pin. Lo haríamos y ya estarían activadas las opciones de desarrollador. Después de esto nos vamos aquí a sistema, en avanzado y aquí debajo encontraremos las opciones para desarrolladores. Dependiendo del dispositivo y de la versión puede variar un poco todo esto que te estoy contando pero trata de buscarlo y si la opción de los ajustes tiene el botón de búsqueda pues lo podéis buscar por ahí también. Aquí en opciones de desarrolladores tenemos muchas opciones que nos van a simplificar el día a día cuando estamos probando nuestras aplicaciones. Por ejemplo podemos dejar la pantalla siempre encendida al cargar que lo que hará es que si tenemos el dispositivo conectado no se nos apagará la pantalla y por tanto podemos estar más tiempo sin preocuparnos de que se nos bloquee el móvil. Luego bueno pues tenemos muchas otras opciones que tampoco voy a entrar ahora mismo pero una importante que vamos a activar ya mismo es la de depuración por usb. Cuando activamos esto lo que le decimos es que permitimos depuración por usb. Esto quiere decir que cuando conectemos el móvil por un usb al ordenador este si tiene instalado el sdk de android que ya lo hicimos en el vídeo anterior detectará que hemos conectado el dispositivo y nos permitirá depurar por usb. Lo voy a conectar y cuando lo haga lo que sucederá es que en la pantalla del móvil me debería aparecer esta opción de permitir depuración por usb. Esto cada vez que lo conectemos a un ordenador nuevo nos saldrá esta pantalla en el que tenemos que permitir este ordenador como un dispositivo sobre el que podemos probar con este móvil al que podemos conectárselo. Así que lo marcamos para que siempre esté activo y le damos a permitir. Una vez que tenemos esto ya en el desplegable nos aparecerá la opción del dispositivo. Tenemos la opción de seleccionar o el dispositivo que creamos en el vídeo anterior con el AVD manager o si no un dispositivo real que es el Google Pixel 3a XL en mi caso y con esto ya dándole al botón de play podríamos ejecutar la aplicación en este dispositivo. Si nos fijamos aquí hay muchas otras opciones aparte de las que te he enseñado. Tenemos por ejemplo aquí activar capas de depuración de GPU que esto nos puede ser útil cuando estamos probando cosas relacionadas con con los gráficos o mostrar frecuencia de actualización que nos salen aquí los frames por segundo esto es un poco más avanzado pero para asegurarnos de que no estamos haciendo cosas que bloqueen y que no permitan la tasa de refresco habitual. Luego por aquí tenemos muchas otras cosas como la configuración USB predeterminada bueno hay un montón de opciones no vamos a pararnos ahora así que por ejemplo podemos activar esto de mostrar toques para que cada vez que hagamos clic en la pantalla veamos dónde se está pulsando si te fijas aquí ahora me sale el puntero también en la parte de dibujo podemos activar el mostrar cambios en superficies esto es para saber cuándo se están repintando las imágenes mostrar los límites del diseño esto nos interesará mucho cuando estemos creando nuestras propias pantallas para saber si el dibujo lo estamos haciendo de forma correcta bueno como ves hay un montón de cosas y no nos vamos a detener ahora en todas ellas pero que sepas que son muy interesantes y muy útiles para cuando estamos probando nuestras aplicaciones así que a lo largo del curso iremos viendo algunas que nos sean de utilidad así que ya una vez volviendo al Android Studio lo único que nos faltaría por hacer es algo que ya conoces muy bien se ha seguido el vídeo de los emuladores de Android que es venirte aquí seleccionar cuál es el dispositivo que quieres utilizar en mi caso ya veo aquí tanto el dispositivo virtual que creamos como el dispositivo que acabo de conectar lo único que tenemos que hacer sería seleccionarlo darle a run up y esto nos ejecutará la aplicación en nuestro teléfono móvil y ya la tienes ¿Has visto qué fácil ha sido? Pues nada este vídeo como ves es bastante sencillo solo para explicarte cómo configurar tu dispositivo físico para poder utilizarlo para probar aplicaciones Android y en el siguiente vídeo ya nos vamos a empezar a meter más a fondo en cómo funciona Android vamos a contar qué es una Activity cómo funciona y a qué se corresponde con una aplicación dentro de Android y vas a ver las distintas partes de las que se compone y vamos a empezar a cambiar algunas cosas para que veas esos cambios una vez que ejecute la aplicación así que no te olvides de apuntarte aquí abajo tanto en la descripción como en el primer comentario tienes un enlace donde podrás recibir todas las actualizaciones de este curso también un acceso al grupo privado de Telegram y como siempre si te ha gustado suscríbete dale like haz clic en la campanita porque todo eso me ayuda a seguir creciendo muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo de desperto